Yo soy Sarmiento Music, hoy voy a entrar a grabar un nuevo tema, se llama Ven Pégate Más Todavía está sujeto a cambios el nombre, vamos a ver Este es una soca, vamos a ver qué opinan Nos vimos en Instagram, Sarmiento Music, dice más o menos así Ella se pega, va donde mí, le encanta Sarmiento, la hace feliz Tu movimiento a mí me acelera, venga señorita Ella se pega, va donde mí, le encanta Sarmiento, la hace feliz Tu movimiento a mí me acelera Sarmiento Music, dice más o menos así